En las oficinas de Berta Gutiérrez, nosotros sabemos que una separación puede ser difícil y emocional para ti. Llame a las oficinas de Berta Gutiérrez para asistirle con el proceso de divorcio, también con el proceso de custodia de niños, derechos de padres y modificaciones. Tendrá toda la atención que usted se merece. También le ofrecemos un plan de pagos. Llame hoy a las oficinas de Berta Gutiérrez para su consulta confidencial y gratuita al 210-212-5442. Hola, soy Berta Gutiérrez y estoy aquí para ayudarte. Gracias por ver el video.